Telecinco, se han inventado esto, expulsa a Flor y Julio de Gran Hermano y Mila les llama gilipollas absolutos. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, Mila es el sheriff de Gran Hermano, es el John Wayne de Guadalix y no le gusta a esa mujer que le toquen las narices. ¿Pero por qué les han expulsado? En teoría por una cosa que, bueno, que es que no se puede hacer, que es traicionar el espíritu del programa. En realidad, básicamente por decir las verdades como puños. ¿Como qué? Pues como que Gran Hermano se ha convertido en una factoría de tertulianos de tercera que solo buscan hacerse ricos, ir a platos de todos los programas y enseñar tetas en interview, básicamente. Si lo dices, te echan. Pero en realidad eso es lo que quiere Telecinco, ¿no? Sí, Gran Hermano es un experimento sociológico, en realidad. Ya, ya, ya. ¡Gran Hermano es un experimento sociológico! ¡Vuala! ¡Una lechuga que habla! Vale, no es una lechuga. No, no, no. No es una lechuga, es... Es Mercedes Milag. Ah, hola Mercedes, qué ilusión tenerte aquí. Mira, rica, no me hagas la pelota, que a los concursantes que me hacéis la pelota ya os tengo calados. Pero no somos concursantes, ¿eh? Nosotros. No, sois unos gilipollas absolutos. Pero bueno. No, por cierto, aún no habéis dicho nada de las tetas tan espectaculares que tengo. ¿Sabéis lo que es esto? Estos son las reglas de Gran Hermano. Madre mía. Pero si esto es un trabajo tuyo de la universidad. Mira, Rubita, si yo digo que son las reglas, son las reglas. Y no me enfades, que me entiendo. Es una lechuga. No es una lechuga, Alberto, no es una lechuga, es un árbol de Navidad. Qué bonito. Es precioso. Mercedes, ¿por qué expulsasteis a estos dos chavales por hacer lo que hacen todos, pero simplemente decirlo? Me estás vacilando, me estás vacilando. Mira, a niñatos como tú me los meriendo por la mañana. ¿Será que te los desayunas por la mañana? Rica, yo soy Mercedes Milá y me riendo a la hora que me sale del bolo. Poned lo que dijeron estos idiotas absolutos. Ey, no te adelantes, Mercedes. Perdóname, perdóname, perdóname. Pero podemos verlo más adelante. ¿Sabes por qué? Es que... Perdóname, pero es que aquí mando yo, ¿sabes? Porque no quiero que te enfades ni que me digas nada. No, con esta no te pongas chula. ¿Sabes lo que te quiero decir? No creéis una pregunta. Lo vemos más adelante. Luego lo vemos. Pero ¿no creéis que es culpa vuestra por haber hecho un casting con los desechos de mujeres, hombres y viceversa? ¿Tú también te pones nervioso? Sí, es que me acojono. Gran Hermano es un programa perfecto. Es un reflejo fiel, fiel, de la sociedad española. O sea que... O sea que para vosotros España es un país en el que solo viven macarras y guarrillas. ¿Os habéis fijado en lo estupendas que son mis tetas? Pero, por favor, Mercedes, no cambies de tema. El casting ha sido malo. ¿Qué pasa? ¿Que el feroz se oscólo cuando nadie miraba o qué? Porque no entiendo que alguien entre en la casa diciendo cosas como estas. Prefiero comer a morirme de hambre. El feroz, intestino básico. Sí, sí, muy listo el chaval. No, no nos ha salido. No, sí, no parece que tenga muchas luces. No como yo. Es un chiste. Es que aquí donde me veis soy una cachonda. Cachondísima. Y ahora me voy a ir que me estoy meando. Por cierto, ¿tenéis baño con ducha por aquí cerca? Hay uno saliendo aquí a la derecha. Bien. ¿Hay papel? Hombre, pues supongo. Pero por si acaso llévate las reglas de Gran Hermano para limpiarte. ¿Cómo hacen los concursantes? Me voy, pero porque si me quedo voy a fundir las luces del vestido. Guapa. ¡Hala, adiós! Oye, por cierto, madre mía. Sí que tenía ganas de venir Mercedes. Sí que tenía ganas de venir. 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 ¡Gracias!